Hola compañero bricolero, lo prometido es deuda. ¿Os acordáis que puse un post en el que si llegábamos a 100 light, compraría la cortadora de plasma de Parzai que salía en venta en Francia? Me la ha comprado un compañero que subía a trabajar a Francia y me la ha bajado. Luego un compañero nos dejó un comentario diciendo que en España online salía esta semana también y es verdad que salía a 10 euros más barata, solo que con los gastos de envío al final el mismo precio. Así que nada, como no me ha costado nada el envío, tampoco me ha dolido mucho. Al principio no pensaba comprarla, voy a ser sincero, porque digo, para qué la quiero, para qué la voy a utilizar, pero sí que es verdad que luego se me ha ocurrido un par de proyectos que a lo mejor le damos vida con esta maquinita. Vamos a ver lo que hay en el interior y bueno vamos a ver los aceleros que tiene la máquina y las características antes de probarla. Ya la he desempaquetado y tengo todo preparado en la mesa lo que viene con la máquina. Venía muy bien empaquetada, la verdad. Ya veis que la máquina es muy compacta, con los colores típicos de Parkside, pesa unos 5 kilos y viene ya preparada con 2 metros de cable, garantía 3 años y en la parte trasera viene con un reductor de presión y recuperador de humedad. Además viene ya con la antorcha para cortar, viene ya con su boquilla preparada, su tobera, dentro está el electrodo y un aislador. Esto ya viene preparada y la manguera tiene 2 metros también de distancia. Luego vamos a ver cómo conectarla. Viene también con un juego de 2 toberas y 2 electrodos además y 2 resortes, 2 muelles para lo que es el tubito este del aire que viene, que viene ya preparado con su boquilla para conectar al compresor y viene con un metro y medio de tubo, un metro y medio, medio de 2 metros yo diría, de tubo para conectar a un compresor. Esta máquina deciros que debe ser utilizada con la ayuda de un compresor. Yo tengo un compresor de 6 litros, no viene marcado el tipo de compresor, el tamaño de compresor, pero la máquina funciona con un caudal de aire constante de 4 a 4,5 bares, de ahí que lleve el regulador. Así que mi compresor yo pienso que con 6 litros se va a quedar un poquito pequeño y debería usar un compresor de 50 litros, sería lo ideal, pero como no tengo, voy a apañarme con el de 6, lo voy a regular a 10 bares y aquí ajustaré 4,5, entre 4 y 4,5 para poder ir realizando cortes. No van a ser cortes tan perfectos como si tuviéramos un corte, un compresor de 50 litros que nos va a permitir el flujo constante, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Para poder hacer las pruebas. Ya intentaré hacer otro vídeo con un compresor de 50 litros si con este no funciona. La pinza de masa con un cable de 6 milímetros, 4 o 6 milímetros tiene que ser y viene este accesorio también que tenemos aquí, que es para colocar en la boquilla, de esta manera, perdón, sí, en la boquilla, en lo que es la antorcha, lo tenemos que dejar más o menos al mismo nivel las tres puntas y dejar un milímetro de separación para poder cortar recto, porque según he leído se hace difícil cortar recto si no tenemos este accesorio, pero bueno, yo me voy a apañar con un regla y demás y vamos a hacer el apaño. Y esto es todo lo que viene en la máquina. Luego, cuanto a las características, esta máquina podemos... Aquí viene marcado ya de 15 a 40 amperios. Tiene una intensidad de trabajo, una corriente de trabajo de 15 a 40 amperios. En la parte derecha encontramos un termistor o un chivato de temperatura. Ahora os explicaré por qué. Y en el otro lado tenemos el piloto de que la máquina está alimentada con corriente y ya estaría a funcionar. En cuanto a los materiales y medidas que puede cortar, puede utilizarse para cortar cobre, aluminio, chapas de acero, acero inoxidable, diferentes materiales ferrosos. En cuanto a la sección de materiales que puede cortar, os lo voy a ver directamente del manual, porque no me lo voy a aprender de memoria. Y pone que tiene una capacidad de corte de entre 0,1 milímetros a 12 milímetros, hasta 1 centímetro, eso dependiendo del material. ¿Ok? Pone que para el cobre de 1 a 4 milímetros, acero inoxidable de 1 a 8 milímetros, aluminio de 1 a 8 milímetros, hierro de 1 a 10 milímetros y para aceros de 1 a 12 milímetros. Lo que más cortaría sería el acero. En cuestión de eso tendréis que regular el amperaje, depende de la sección que tengáis, el diámetro o el espesor, perdón, que tengáis que cortar, tendréis que regular en función de eso el amperaje. Eso ya es prueba y error. Aquí no lo marca mucho exactamente qué amperaje tenemos que poner, es prueba y error. Si es un material más delgado, con menos amperaje os va a sobrar. También depende si queréis comer los cantos o no, ya depende de muchas cosas. Pero bueno, yo no tengo mucha idea. Os recuerdo que es la primera máquina que voy a utilizar de plasma, o sea que vamos a aprender todo junto. Yo leo todo lo que pone en el manual para que lo tengáis en cuenta a la hora de comprarla, pero no tengo ni idea. Luego a la hora de hacer las pruebas voy a intentar un poco con la lógica las pruebas que podemos hacer y voy a ver aprender en el mismo momento que aprendéis vosotros conmigo, como siempre. La tensión de trabajo es 230 voltios a 50 hercios para regular lo que es el amperaje de la máquina, simplemente con el potenciómetro que tenemos aquí lo regulamos. Vamos a pasar ahora a conectar la máquina. Para conectarla es muy sencillito, tenemos la pinza de masa que la tenemos aquí, que la colectamos en la parte positiva, no entra en otro sitio, tiene unas muejas como la de un soldador y no entra en otro sitio. Y ya está, media vuelta y tenemos nuestra pinza de masa preparada que deberemos poner a nuestra chapa y le vayamos a cortar. Chapao, el metal. La antorcha viene con dos cables. Por un lado tiene la tuerquecita esta con la manguera, que es lo que nos va a dar el caduador de aire, que simplemente dándole vueltas se enrosca y aparte tiene una parte de plástico con la forma de la tuerca para que podamos hacerlo con la mano sin utilizar ninguna herramienta. Luego tenemos el conector de alimentación, que esto imagino que sea lo que da la corriente, porque tiene un poquito la misma sección que tiene el otro cable. Tiene dos puntas y tiene una muesca para no equivocarnos cómo meterle el sentido. Así que lo metemos a presión y damos unas vueltecitas para que ajuste también al sitio. Y ya tendríamos todo. Ahora nos faltaría simplemente conectar la manguera para conectarla luego al compresor. Por un lado no tiene conector, por otro lado tiene una boquilla para conectar al compresor. Esta manguerita, por el lado que no tiene boquilla, va en este lateral donde está el regulador de caudal, regulador de presión, que nos va a permitir tener una presión constante de 4 a 4,5 bares y que no entre más presión. Así que lo que hacemos es, tiene aquí un conector rápido que va a presión y luego una vez está adentro se queda prisionero. Para sacarlo debemos pulsar este tipo de alandela azul que tenemos aquí, la pulsamos hacia adentro y ya libera el tubo. Es un conector rápido. Vamos a dejarlo puesto y ya estaría listo. Ahí está indicando la presión y está indicando 6 bares. Si quisiéramos darle más presión, tiraríamos hacia arriba, así bajamos la presión, veis que la aguja baja, así sube la presión, según vamos dándole vueltas. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer ahora es, cogemos nuestra antorcha, encendemos la máquina primero, tener cuidado de que la pinza esté lejos tocando una superficie que no sea metálica y vuestra antorcha tener cuidado de no tocar aquí porque puede dar una buena descarga. Así que, tenemos ya regulado, lo que vamos a hacer es apretar el gatillo, una vez apretemos el gatillo, voy a apagar el compresor para que no se ponga en marcha y no haga ruido, una vez apretemos el gatillo y soltemos, el aire va a seguir saliendo 8 segundos. ¿Por qué hace eso? Para poder enfriar la boquilla. Así que, vamos a apretar, vamos a enchufar la máquina, apretamos, veis que se queda 4 bares, se viene abajo porque mi compresor no llega a suministrarle. Yo lo he regulado un poquito más de 4,5, porque cuando aprieto el gatillo, la presión se viene abajo porque el compresor no consigue darle el aire suficiente, la presión suficiente. Entonces, para regularla, si tuviese un compresor de 50 litros lo veréis más fácil. Pero bueno, yo estoy haciendo las pruebas y por eso sé que con este voy a poder cortar, pero me va a costar un poco. Veis que sigue saliendo el aire, aunque yo he parado, sigue saliendo el aire durante 8 segundos. Y la máquina tiene un ventilador que nos permite refrigerar la máquina. Yo sé que está bien a 4 bares, ¿vale? Aunque se haya caído porque no he apagado el compresor para que no haga ruido. Sé que está bien a 4 bares porque durante el tiempo que me permite mi compresor, que me llega a suministrar los 4 bares, se queda entre un poquito más de 4. Así que ahí estaría bien regulado. Ahora simplemente ya está, lo bajamos, ya lo tenía bajado y listo. Una vez la tenemos regular bien a la buena presión y demás, antes de empezar a cortar vamos a ver un poquito las medidas de seguridad que es muy importante. Ya que esta máquina, después de ver las instrucciones detenidamente y todo lo demás, me doy cuenta que no es un juguete. Es algo que la verdad que es bastante peligroso. Así que antes de utilizarla, asegurado de que tenéis una toma de corriente con una buena tierra y con una protección diferencial de mínimo 30 miliamperios, ¿vale? Que es lo que vais a encontrar normalmente en las casas. Porque si sufris una descarga eléctrica con esta máquina, que puede ser muy probable si tocáis la chapa y a la vez la punta, ¿vale? Podéis... es un riesgo de... tenéis riesgo de electrocución. Las elementos de protección que tenéis que utilizar para esta máquina son los mismos que utilizaríamos para soldar. Una máscara de protección con mínimo con DIN 5, no DIN 9, si no recuerdo mal. Tenéis también que utilizar guantes de soldador y una ropa adecuada. Para desmontar, ya que las toberas y los electrocues se usan mucho en esta máquina y se desgastan muy rápido, sería conveniente. Yo creo que voy a tener que comprar repuesto. Pero bueno, para desmontarlo, os voy a enseñar, aflojamos lo que es la boquilla, ¿vale? Va girando, tiene una junta tórica para que no se escape el aire. Tenemos la tobera, que como veis, después de usarla ya se ha desgastado bastante. Tenemos el electrodo, también ya se ha gastado un poquillo, con este aislante que tenemos ahí con agujeros en blanco y hasta ahí tendríamos todo. Estos electrodos los podéis comprar por internet y se encuentran muy fácilmente. Vienen ya en kit preparados con la tobera, el electrodo, el aislador y la boquilla. Para montarlo, pues, metemos nuestro electrodo, nuestro aislador, nuestra tobera y nuestra boquilla, que es de porcelana, que apretamos. Y ya tendríamos bien, la junta tórica va a hacer lo que es la presión de aire, que va a salir por los agujeritos que tiene la antorcha, que no se escape por aquí el aire y que salga todo concentrado en la punta de la tobera. Bueno, compañeros, ya habéis visto que con el compresor de 6 litros se queda un poco pequeñito, tengo que parar, esperar a que cargue el aire y seguir. Intentaré hacer otro vídeo con un compresor de 50 litros. Me pillaré uno, no ahora mismo, porque la economía no está para estar todos los días copando máquinas, pero me pillaré uno de 50 y haré otro vídeo con diferentes metales y a ver qué resultado da, porque la verdad es que con el regle puesto en su sitio, los cortes en las chapas de aluminio, que sí que la puedo hacer de un tirón porque es de 0,8 milímetros, cortes perfectos. Así que me parece que puedo un poquito más de sección de aluminio y podemos hacer piezas para poder hacer prototipos y cosas de esas. Es la primera vez que utilizo esta máquina, que utilizo una máquina de plasma, así que he ido sobre la marcha. He fallado en el compresor, no lo sabía ni venía marcado, venía marcado que necesitaba un compresor, pero no de 50 litros, pero bueno, me haré con uno y haremos otro vídeo, como os estoy diciendo. Una cosa que no os he dicho al principio del vídeo que es muy importante es el tiempo de trabajo. Si estáis trabajando durante un periodo de tiempo de 10 minutos, vamos a colocar 10 minutos que es fácil, a 40 grados de temperatura y 40 amperios en la máquina podéis cortar durante un 20%. Quiere decir que cortáis durante 2 minutos y 8 minutos tendréis que dejarla enfriar. La máquina ha encendido porque tiene su ventilador y demás, pero tenéis que dejarla 8 minutos reposar, ¿ok? Para no acortar la vida. Si estáis trabajando en un ambiente a 25 grados, tenéis un 35%, quiere decir que cortaremos durante 3 minutos y medio y 6 y medio lo dejamos reposar. Si es temperatura más baja, pues podéis cortar, o sea, si utilicéis corrientes más bajas, podéis cortar durante más tiempo. Pero eso es lo que nos aconseja el fabricante. Acorda que nos aconseja trabajar en entornos que no sean húmedos, que no haya cosas conductores alrededor, ni productos infamables. Algo lógico, pero bueno, lo voy a decir porque lo marcan las instrucciones. Seguro que a algunos se les ocurre cortar debajo de un bidón de gasolina. Así que vamos a decirlo que no es mi casta de más. Y nada, después de probar la máquina, la verdad es que para ser la primera vez que utilizo una máquina de este tipo, me he quedado muy satisfecho, sobre todo con el aluminio, el corte que me ha hecho y que me lo ha hecho perfecto, que ahí sí que el compresor me ha dado suficiente tiempo para cortarlo. Lo ha hecho muy perfecto y de una pasada. En los materiales más gordos, como el acero, la chapa de acero de 4 milímetros, hay que hacer varias pasadas, también en mi compresor, pero claro, también como una pasada es 1,2 milímetros, pues hay que hacer mínimo 3 pasadas para cortar 4 milímetros. Pero bueno, aún así, lo corta. Se hace difícil cortar recto si no tenemos un regle o el cabezal que viene especial para cortar. Sí que es verdad que se te va la máquina, así que a lo mejor para hacer piezas a mano alzada sería un poco complicado, pero a lo mejor adaptándolo a una CNC, pues podríamos cortar chapas de aluminio, chapas de acero, haciendo un dibujo bastante bien, hacer unas piezas ya un poco más profesionales. Pero bueno, eso serán vídeos y son cosas que se me ocurren según la marcha y que puede ser que a lo mejor las plasme en un vídeo. En cuanto al precio, son 140 euros, me ha costado a mí, mi compañero que la ha comprado en Francia, 140 euros. Si la compras por internet en el líder online España está 130, me parece, 129, no 29, 130. Pero hay 10 euros de gasto de envío, así que os va a costar lo mismo exactamente, pero mira, no os tenéis que mover de casa, así que yo he fallado ahí. Si me hubiera fijado antes que en el líder online España lo teníamos, pues no me he tenido que molestar a nadie y que me la comprara. Pero bueno, tampoco le ha molestado mucho, así que tenía que subir, pues nada. Luego, tener cuidado con la corriente en casa, que tengáis suficiente corriente en la toma de enchufe para no quemar ningún automático o no quemar el enchufe, ¿vale? Porque ya que 40 amperios ya es un buen consumo y tener mucho cuidado con las descargas eléctricas. Es bastante peligrosa la máquina, así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pero bueno, mi opinión funciona muy bien, me he quedado... Bueno, no he probado otra, o sea que no puedo decir, pero para la primera impresión su trabajo lo hace. O sea, como su trabajo lo hace no puedo decir nada malo. Seguiré probando y os tendré informados. Espero que el vídeo os guste y nos vemos en otro vídeo de Parf Soys.